Restaurante Langosta Roja, marisquería de carnes a la parrilla en San Miguel de Naranjo. Horario de atención de 11 de la mañana a 9 de la noche. Visítenos o haga sus pedidos hasta su casa al teléfono 24-5192-60. Restaurante Langosta Roja, marisquería de carnes a la parrilla en San Miguel de Naranjo. Gordo Zabay. Gordo Zabay en San Miguel de Sarchí. Le brinda mantenimiento, reparación, repuestos y accesorios para su bicicleta. Le ofrecemos también servicio de taller. Visite en San Miguel de Sarchí, Gordo Zabay. O llame al teléfono 8667-4007. Ofrecemos servicio a domicilio. Ok, amigos, ok, muy buenas noches. Tengan todos, pero cada uno de ustedes, saludos cordiales de quienes hablan, Florencio Arias, en esta noche de jueves, iniciando ya de esta forma nuevamente, su programa, su karaoke en casa, por problemas de salud. La semana anterior no pudimos llevárselos a todos y cada uno de ustedes. Todavía estamos un poco ahí afectados de la garganta, así que las disculpas del caso, pero reciban la más cordial bienvenida a este, su programa, su karaoke en casa, esperando el Dios, que en cualquier parte donde usted se encuentre, ahí en nuestra sintonía, reciba nuestra bendición, nuestro saludo y nuestro deseo de que le esté pasando de la mejor manera. Así que vamos, sin más preámbulo, a la música, a los que vinimos esta noche, acá a este que es su programa, su karaoke en casa. Recuerden, bueno, les voy a recordar, acerca de nuestros patrocinadores, recordarles que 2x5 Food Truck ofrece amplia variedad en su menú, desde las deliciosas caldosas de carne mechada y de chicharrón, hasta el choripán y hamburguesas con pan artesanal, patacones, costillas de cerdo a la parrilla y muchísimas delicias más. 2x5 Food Truck, 100 metros norte, de pinturas radiante en San Miguel de Sachí, desde el gusto de comer rico y así apoye a los pequeños emprendedores del Cantón de Sachí. El teléfono de ellos es el 8951-7008. También recordarles que estamos a nombre de Gordos Bike en Sachí, que le brinda mantenimiento, reparación, también le ofrecen repuestos y accesorios para su bicicleta. Le ofrecen también el servicio de taller, visite Gordos Bike en San Miguel de Sachí. O también puede llamar al teléfono a domicilio 8667-4007. Así que la invitación para todos y cada uno de ustedes para que ahí sigan en la sintonía nuestra. Déjenme decirles que esta noche, entre todas aquellas personas que reporten la sintonía, ya sea solicitando algún tema musical, enviando algún saludo, poniendo nada más la palabra participar, o poniendo algún emoji, con solo eso ya estarán participando en dosas ricas, deliciosas, caldosas, a escoger de cortesía de 2x5 Food Track. Así que la invitación para que empiecen a reportarse, a enviar saludos, a solicitar canciones, y también para que nos acompañen esta noche con la música, y así además de pasar un rato entretenido con este, su servidor, Florencio Arias, en este, su programa, Su Karaoke en Casa, programa que ahora les llevamos los jueves de 8 a 9 de la noche. Aparte de eso, usted también tendrá la opción de participar, repito, en dos ricas, deliciosas, caldosas, cortesía de 2x5 Food Track. Muy bien, vamos a la música, a lo que venimos, música acá en este, que es su programa, Su Karaoke en Casa. Así que reciba el saludo cordial en cualquier parte donde usted esté en nuestra sintonía. Iniciamos entonces, Karaoke en Casa. ¡Gracias! Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán, aguas sin cauces, ríos sin mar, pero sin gloria se quebran sin mar. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que dan las que antes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás, y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que dan las que antes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, 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 siempre hay por qué sufrir y a quién amar. Al final, las obras que dan las que antes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras que dan las que antes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Bueno, iniciando de esta forma nuestro programa, su karaoke en casa, reciban la más cordial bienvenida en cualquier parte donde esté en nuestra sintonía. Recuerden participar por las dos cantosas cortesía de Hot Truck 2x5. Ahí vamos a estar, entonces, anotando a todos y cada uno de ustedes quienes han puesto saludos, han puesto solicitudes de canciones, han puesto emoji y también han... ¿Qué más? Bueno, ahí todos los que reporten la sintonía van a estar participando, entonces, por estas saludosas, ricas, deliciosas, caldosas, cortesía de Hot Truck 2x5. Ok, vamos a continuar acá con nuestro programa. Ya vamos a venir con los saludos, a leer un poco ahí acerca de todas las mensajes que están ingresando. Muchísimas gracias de antemano para todos los que nos apoyan en este programa que inició allá, ya más de un año, allá cuando empezó la pandemia, que era, este... que no se podía salir, entonces empezamos a cantar en la casa, y ahí la gente empezó a conectarse y a estar con este programa, que lo hemos mantenido en este 12.021. Así que, idea, y continuamos con más música. Entonces, en este que es su programa no ha terminado la pandemia, tampoco termina Caradojo en casa. Así que, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que siguen ahí en nuestra sintonía. ¡Vamos a más música! Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado, a ser destinado, no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado, y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, ni quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí. Bueno, amigos, de esta forma continuamos en este que es su programa, su karaoke en casa. Vamos a ir a los mensajes, a los saludos, muchísimas gracias a todos y cada uno de los amigos conectados a esta noche, a este que es su programa, su karaoke en casa. Vamos a ir al primer mensaje de la noche. Álvaro Francisco González Lara, en Barranca, Punta Arenas. Primo, saludos. Siempre está conectado ahí a nuestro programa. Muchísimas gracias al Popular Coqui en Barranca, Punta Arenas. Buenas noches, primo, aquí conectado desde Barranca de Punta Arenas. Saludos para toda mi familia, a la familia González, para participar y pura vida, pura vida. Saludos. Álvaro Francisco González Lara, el Popular Coqui, allá en el Puerto Puerto, en Barranca, Punta Arenas. Nos venimos un poco más para acá, en San Ramón. Saludamos a Lourdes Campos. Saludos cordiales desde San Ramón de Arajuela. Saludos a Lourdes Campos, ahí conectada en nuestra sintonía. Henry Gustavo Bejarano, el sensei del karate, ahí está conectado con nosotros. Saludos, un saludo, Florencio Lencho AG, de parte de la Academia de Karate, Yosai Sarchil. Saludos, Henry Gustavo Bejarano, el hombre del karate. También continuamos ahí con el karate, con otra ganadora también de medallas, Natalie Chavarría. Saludos, Lencho, desde La Luisa, acá en La Luisa de Sarchil. Saludos a Natalie, ahí conectada en nuestra sintonía. Reimberto Miranda, ¿qué tal Reimberto? El popular Beto, el porteño, el porteño herediano, que está ahora que no se cambia por nadie. Sus dos equipos están en plena lucha por el campeonato. Saludos a mi amigo a Reimberto Miranda, el popular Beto, y acá lo esperamos. Quedó de venir a cantarnos a karaoke en casa, así que la gente acá lo espera para que esté en nuestro programa su karaoke en casa. Adelis Ramírez Campos, nos vamos un poquito más. Ah, bueno, Reimberto Miranda nos escucha en Desamparados, allá en San José, en la capital de Costa Rica. Ahora nos vamos, nos trasladamos hasta Guanacaste, hasta Santa Cruz. Ahí está Adelis Ramírez Campos. Vamos a ver qué nos dice Adelis. Saludos, con placer, con Castillo Azul, de Ricardo Montaner. Ok, vamos a anotarla por ahí, para estarle complaciendo. Vamos a leer más mensajes que han ingresado esta noche. Natalie Chavarría, participar. Buenas noches, ya está participando Natalie. Michael Torres Cortés. ¿Qué tal, Michael? Saludos, Lencho. Buenas noches. Saludos, José. Michael Torres Cortés. Él nos escucha acá en, tengo entendido que es en Trojas. Si mal no estoy ahí. Con mi amigo Michael Torres Cortés. También saludamos a Alexander Alex Cambronero. Saludos, mi amigo Lencho Pura Vida. Saludos a Alex. También acá en el hermoso, lindo cantón de Sarchí. Mario Vargas Madrigal. Vamos a ver qué nos dice Mario Vargas Madrigal. Saludos cordiales desde Filas del Rosario. Con placer convive de Napoleón. Saludos de Mario Vargas, ahí desde esa linda comunidad de Naranjo. El Rosario de Naranjo, linda comunidad. Más de alguna ocasión visité cuando hacían la Feria del Maíz a esa comunidad. Así que saludos cordiales para todos los rosareños en nuestra sintonía. Doña Magret, saludos vecino. Doña Magret, acá muy cerca, acá en Cayucanto Arriba. Ahí está en nuestra sintonía. Esa canción es preciosa, nos dice Magret. También ahí, déjeme ver, Gordos Vai, reportando la sintonía. Eso, Lencho Pura Vida. Yo les recuerdo ahí que Gordos Vai, déjenme contarles acerca de Gordos Vai, que está ubicado en San Miguel de Sarchí. Ellos le brindan mantenimiento, reparación, repuestos y accesorios para su bicicleta. También le ofrecen el servicio de taller Visite Gordos Vai en San Miguel de Sarchí. También puede llamarlos al teléfono express 8667-4007. Saludos, Enrique. Para usted, también para su señora esposa Gaby. Gaby, el cordial saludo esta noche acá en su programa Azucarabosque Incasano. Mario Vargas Madrigal, qué rico una caldosa. Mmm, imagina, claro que sí, riquísimas las caldosas. Yo venía amante del pescado, así que a mí me encantan las caldosas. Alex Vega, saludos Lencho, Alex Vega, el popular Laú. Laú está allá en tierras norteamericanas, allá desde los Estados Unidos. El saludo a la distancia, mi amigo. Espero que estemos bien, que la esté pasando bien y, por supuesto, disfrutando su karaoke en casa. Lucía Rojas, Lucía Rojas en Sarchí Sur, nos dice buenas noches para participar, claro que sí, con mucho gusto. El cordialísimo saludo. Tenemos gran cantidad de saludos. Vamos a tratar de leerlos para que no se nos queden ahí los saludos y puedan escucharlos todos. Grúa Plataformas Sarchí Armando Castro, dice saludos para el pueblo de Sarchí, de parte de Grúa Plataformas Sarchí Armando Castro. Claro que sí, un saludo para este bello, precioso cantón de Sarchí, que el próximo domingo, sin Dios lo permite, empezaremos celebrando ese campeonato del INAPA. También mi hermana Jacqueline Arias González en Sarchí Sur, nos dice saludos hermano, saludos para toda su linda familia. Ahí el cordial saludo. Otra prima en San Miguel de Sarchí, nos dice Silvia González Lara, saludos, saludos para usted Silvia, también para toda su linda familia, el saludo cordial. Eulice Delgado Marín, ¿qué tal? Eulice, saludos, buenas noches, el cordial saludo también para usted en nuestra sintonía. Vamos a ver qué más nos llega ahí en los saludos esta noche. Silvia González Lara, saludos al primo Lincho y a la prima Yolanda y a todas mis tías, las tías González Lara. Claro que sí, para todas ellas, el cordialísimo saludo por estar en nuestra sintonía. Silvia González Lara, lamentablemente la semana pasada venía a cantar, pero este servidor estaba muy mal de salud. Silvia González Lara, es un saludo. Silvia González Lara, entonces no pudimos hacer programas de ahí, así es la vida. Silvia González Lara, entonces ya hoy estamos un poquito mejor y aquí transmitiendo en vivo este su programa, su cara ote. Silvia González Lara, así que vamos a continuar con más música, gracias a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros. Vamos a continuar entonces con la música. Luego, luego, ya venimos con más saludos. eso es tu karaoke en casa nuestro amor es así y al hacerlo tuyo todo es más bonito y en él se nos da todo eso que está y lo que se nos está escrito cuando nos abrazamos tantas cosas sentimos no hacen falta ni hablar un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho nuestra ropa no va nuestro amor es así para ti y para mí como una receta nuestras curvas se hallan nuestras formas entallan en medida perfecta este amor de los dos es la locura que trae este sueño de paz bonito por demás y cuando no se desabora al amar olvidar la vida y afuera cada parte de ti tiene forma ideal y si estás junto a mí coincidencia total de concavo y convenso así es nuestro amor en el sexo este amor de los dos es la locura que trae este sueño de paz bonito por demás y cuando no se desabora al amar olvidamos la vida y afuera cada parte de ti tiene forma ideal y si estás junto a mí coincidencia total de concavo y convenso así es nuestro amor en el sexo bueno ahí estamos con música del recuerdo de el brasileño Roberto Carlos en esta noche acá de karaoke en casa así que gracias a todos y cada uno de ustedes amigos que están en nuestra sintonía recuerden enviar sus saludos poner la palabra a participar solicitar canciones en esta noche de su programa karaoke en casa de ocho a nueve de la noche les recordamos que dos por cinco food truck ofrece una amplia variedad en su menú desde las deliciosas caldosas de carne mechada y de chicharrón hasta los choripanes y hamburguesas con pan artesanal rico también los riquísimos patacones como me gustan a mí los patacones costilla de cerdo a la parrilla y muchísimas delicias más dos por cinco food truck cien metros al norte de pintura radiante en San Miguel de Sachí es un gusto de comer rico y también de apoyar a los pequeños emprendedores del cantón el teléfono de ellos es el ochenta y nueve cincuenta y uno setenta cero ocho les recuerdo que dos por cinco food truck entre todas las personas que reporten sintonía esta noche va a estar obsequiando dos ricas deliciosas caldosas cortesía de dos por cinco food truck así que a participar todos para que tengan opción de ganarse este riquísimo premio vamos a continuar ya vengo a enviar más saludos esta noche acá en su programa su karaoke en casa con placer con mucho gusto nada te lleva cuando te marches cuando se acerque el día de tu vida vive feliz ahora mientras puedas tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertada siente correr la sangre por tus venas siempre a tu tierra y ponte a trabajar deja volar libre tu pensamiento deja el rencor para otro tiempo echa tu barca a navegar abre tus brazos fuertes a la vida no dejes nada a la deriva del cielo nada que caerá trata de ser feliz con lo que quieres vive la vida intensamente luchando lo conseguirá y cuando llegue al fin tu despedida seguro es que feliz sonreirá por haber conseguido lo que amas por encontrar lo que buscaba porque viviste hasta el final abre tus brazos fuertes a la vida no dejes nada a la deriva del cielo nada te caerá trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente luchando lo conseguirás trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente luchando lo conseguirás no dejes no dejes no dejes no dejes ahí estamos entonces complaciendo entonces al amigo que suscrito vive de José María Napoleón en esta noche de su programa su carabote en casa vamos a leer un poco más de saludos cuando ya llevamos media hora de programa así que pasa rápido acá la sintonía de este de su programa su carabote en casa vamos a más saludos para que ojalá saludar y todos a saludar a todos y cada una de las personas que están ahí en nuestra sintonía saludos lencho nos dice Diana lan dianita saludos para usted en nuestra sintonía ahí esa pegadita ella es ahí del área de la farmacia del área de salud de Valverde Vega así que para ella para dianita para todos ahí en el área de salud de Valverde Vega el saludo cordial continuamos en esta noche de su karaoke en casa con más música para todos y cada uno y ustedes esto es su karaoke en casa estoy acobardado y lo he notado y eso no es muy bueno para mí si quiero retenerla entre mis razas será mejor que no me veas tú estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a reverir la situación será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo daño hay mujeres como tú amor hay hombres como el Dios que se pueden morir por dignidad mordiendo el corazón por mujeres como tú amor hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción que se pueden Estoy estacionado en los fracasos Que hoy voy a revertir la situación Será que siempre he dado de vacía Y en el ser siempre salgo dañito Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden perder en el alto Por una decepción Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden perder en el alto Por una decepción Bueno, ahí estamos con música del mexicano Pepe Aguilar En esta noche acá En su programa Su karaoke en casa Vamos a leer un poco más De saludos que han ingresado Esta noche Saludos el encho Y que viva Sachi dice Araya Furniture Así que claro que sí Que viva Sachi Que el próximo domingo Alcemos esa copa De Linapa Ese encuentro va a estar tremendo En el Pérez Conejo De Sachi Diez de la mañana Domingo Sachi Antequejos Vamos perdiendo Dos por cero Pero confiamos En nuestros muchachos Que puedan darle vuelta A ese marcador Y darle esa alegría Al cantón saticeño Que tanto quiere De estar Obteniendo esa copa De este torneo Y estar sembrado Para una final Para así tener opción A regresar Ojalá Porque no Al fútbol De la segunda división Así que El saludo Para todos los muchachos A cuidarse Bastante A meterle bonito El domingo Porque esa copa Se queda En Sachi Vamos a ver Giaquelín Arias González Saludos A mi tía Irene Claro que sí Para mi tía Irene También allá En Barranca Punca Arenas El cordial Saludo También Marianela Arias González Mi otra hermana Ahí en Sachi Sur Recordando la sintonía Saludos hermana Para toda su linda Familia El cordial Saludo Beatriz Castro Vamos a ver Que dice Beatriz Castro Alex Vega Olis Ahí saludando Alex Vega Alex Vega Que está allá En Norteamérica Así que El cordialísimo Saludo Mauricio Mora Solís Pura vida Florencio Florencio Lencho Lencho Bendiciones Así que Para Mauricio Mora Solís El cordial Saludo También Esta noche Acá En su programa En su cara En casa Beatriz Castro Envía saludos Para Alex Vega Alex Vega Con mucho gusto El cordialísimo Saludo Álvaro Francisco González Lara El popular Coqui Dice Que se hizo Toda En mi familia González Que siempre están Conectados Solo A mis primas Silvia Y Jacqueline Vio Que están Conectadas Saludos Primas Los familiares González Que por cierto Son bastantes Bellísima Esta canción Dice Lucía Rojas Ah ok Muchas gracias No sé A cual de todas Grúa Plataforma Sarchí Armando Castro Muy buena canción Para reflexionar Ah bueno Me imagino que es Vive De José María Napoleón Claro que sí Excelente tema Musical Mauricio Mora Solís Florencio Lencho AG Excelente programa Muchísimas gracias Don Mauricio Mora Solís Por Sus palabras Para con este Su programa Víctor Manuel Rojas Vega Exalcalde Acá De Sarchí Saludos A don Víctor Manuel Rojas Vega Ahí nos envía Saludos Así que con gusto El saludo Para él Ahí está Reportando La sintonía También Gris Belcampos Molina Saludos Al compañero Lencho Gris Belcampos Molina También es Del área De salud De salud De salud Ahí en Sarchí Así que para ella Para toda su estimable Familia Gris del Campos El cordialísimo Saludo En esta noche De su programa Su karaoke Ok Vamos a continuar Con más música En esta noche Acá Con música Para continuar En nuestro programa Su karaoke En casa Así que gracias Por estar En nuestra Sintonía Les recuerdo Que estamos A nombre De 2x5 Food Truck Que ofrece Gran variedad En su menú Desde las deliciosas Caldosas De carne Mechada De chicharrón Hasta de choripán Y hamburguesas Con pan artesanal Batacones Costilla De cerdo La parrilla Y muchas delicias más 2x5 Food Truck 100 metros norte De pintura radiante En San Miguel De Sarchí Es el gusto De comer rico Y de apoyar A los pequeños Emprendedores Del cantón El teléfono De ellos Es El 8951 7008 También Gordos Bike En Sarchí Le brinda Mantenimiento Reparación Repuestos Y accesorios Para su bicicleta Le ofrecen también Servicios De taller Visite Gordo Zabay En San Miguel De Sarchí Norte O También pueden llamarlos Al teléfono El teléfono 8667 40 07 ¿Qué les parece Si escuchamos acá Un poco A nuestros Patrocinadores Gordos Gordos A la parrilla A la parrilla En San Miguel De Naranjo Horario De atención De 11 De la mañana A 9 De la noche Visítenos O haga sus pedidos Hasta su casa Al teléfono 944519260 Restaurante Langosta Roja En San Miguel De Naranjo Muy bien Continuamos entonces Acá En nuestro programa Su karaoke En casa Vamos a Continuar acá Con más Temas Musicales Para esta noche Acá En Su karaoke En casa Así que Gracias por estar En nuestra sintonía Recuerde Siga Participando Siga Enviando saludos Solicitando canciones Y poniendo emoji También Poniendo la palabra Participar Con todo eso Quedará Con opción De ganarse Esas dos Ricas Deliciosas Sabrosas Caldosas De 2x5 Food Track Que tenemos Para todos Y cada uno de ustedes Esta noche Entre todos Los que reporten La sintonía Continuamos con más música Esta noche En su karaoke En casa Me gustas El salvarte Me da el mal El amor Me brotan Los deseos Me tiembla Todo el cuerpo Y lo que soy Pensando No se puede decir Me gustas Para todos Con todos Los excesos No más No más Los deseos Lástima Lástima que Lástima que Llego tarde Y no tengo Llave Para abrir Tu cuerpo Lástima que Seas ajena El fruto Prohibido Que jamás Comí Castima que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría cumplir. Por alguien como tú, por Dios que dejo todo, pareces un lucero nomás al sonreír. Qué imágenes tan bellas me cruzaron por la mente y estorban los presentes, verdad de Dios que es. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena del fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría subir. Lástima que llego tarde y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no puedo darte lo mejor que yo te haría subir. Lástima que se muestran en casa. Lástima que llego tarde y no pueda darte lo mejor que tengo. Sus compañeros, claro que sí, con mucho gusto, para usted también, Carolina González, reportando la sinfonía esa noche en este que es su programa, su karaoke en casa. Así que vamos a continuar por acá con más música, déjenme a ver con qué tema continuamos, si se me perdió alguno ahí de los temas que nos enviaron. Así que vamos a continuar con Gali Galiano, que esta es su karaoke en casa. Buenas noches. Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo lo soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Un estirma de ahora y apagará luz un instante, y es mi amor como lo haces por esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Es mi corazón me llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un beso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Un estirma de ahora y apagará luz un instante, y es mi amor como lo haces por esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Te juro que hoy es la última vez que me engañas por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Te juro que hoy es la última vez que te burlas, que me engañas. Te juro que hoy es la última vez que me engañas. Te juro que hoy es la última vez que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, así como mis celos los que te pusieron la carta. Fue sorpresa para ti, hallarme en el cuarto, en lugar de tu amante. Para decir si pusiste muy nerviosa. Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero me marcho. Si me pierdo la canta, así no me sé, que me pusieron la canta. Imagina que no soy yo el mejor de tu amante. Hazme el amor y luego adiós. Bueno, ahí estamos, entonces con un poquito de salsa ahí para cambiar la nota musical de Cali, caliano en esta noche de su cara oje en casa, bueno ya en la recta final de este su programa su cara oje en casa así que vamos a devolvernos por acá, a ver que nos dice el público vamos a ver, a ponchar por ahí, Sonia González participar amigo así que también por ahí Sonia nos solicita tatuajes claro que sí, con mucho gusto entonces gracias a todos a los amigos que esta noche estuvieron con nosotros ya nos vamos a despedir antes de despedir nuestro programa, recuerden próximo domingo a partir de las 10 de la mañana bueno, minutos antes si Dios lo permite, vamos a estar ahí con todos los detalles del juego entre Sarchi y el equipo de Kepos Kambute segundo juego entre estos equipos de esta gran final del torneo del fútbol de la primera edición aficionada del INAPA de momento Kepos está ganando dos por cero tenemos queremos que nuestro equipo de Sarchi salga avante y logre derrotar a Kepos para alzar esa copa del INAPA y darle esa alegría a todo el cantón Sarchi así que usted puede ver el próximo domingo a partir de las 10 todos los detalles a través de nuestra cuenta de Facebook de Fusboleando y más así que muy atentos para que nos sintonicen y también no se pierdan todos los detalles de este gran partido de fútbol repito domingo 10 de la mañana usted lo verá si Dios lo permite acá en Fusboleando y más recuerde también que Gordos en Sarchi le brinda mantenimiento reparación repuestos y accesorios para su bicicleta le ofrecen también servicio de taller visite Gordos en San Miguel de Sarchi pueden llamarlos al teléfono express 8667 4007 también entre todas aquellas personas que nos llamaron esta noche enviaron saludos resultaron canciones todos están participando en la rifa de dos ricas deliciosas caldosas cortesía de 2x5 food truck que le ofrece amplia variedad en su menú desde las deliciosas caldosas de carne echada y de chicharrón hasta el choripán y hamburguesas con pan artesanal patacones costilla de cerdo la parrilla y muchas delicias más 2x5 food truck 100 metros al norte de pintura del radiante en San Miguel de Sarchi es el gusto de comer rico sabroso y así también apoyar a los pequeños emprendedores del cantón de Sarchi teléfono de 2x5 food truck 89 51 7008 gracias a todos y cada uno de ustedes amigos que esta noche estuvieron con nosotros en este su programa su cara oque en casa muchísimas gracias por su sintonía ha sido un placer volvernos a reencontrar acá pidiéndole al todo poderoso que nos mejore de nuestra salud para continuar llevándoles lo mejor de nosotros a todos así que nos despedimos gracias buenas noches vamos a terminar nuestro programa con un excelente tema del recuerdo para todos bendiciones buenas noches nos miramos observamos nos escuchamos el próximo jueves si Dios lo permite esto es su karaoke en casa buenas noches bendiciones era feliz en su matrimonio aunque su marido era el mismo demonio venía el hombre con poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue fiel ese día se llama más de tres años recibe cartas de un extraño cartas llenas de poesía le han devuelto la alegría quien le escribía versos dime quién era quien le mandaba flores en primavera que en cada nueve de noviembre como siempre y sin tarjeta le mandaba un ramito de violenta a veces sueña y se imagina como será que que tanto desnudo sería más de bien un hombre de pelotas sonrisa abierta sonrisa abierta y la hermosa de espalda no sabe quién sufre en silencio quien puede ser su amor secreto y vive así de día y acogida con la entusión de ser querida quien le escribía versos dime quién era quien le mandaba flores en primavera quien cada nueve de noviembre como siempre y sin tarjeta me mandaba rabito de violenta y cada tarde al volver su esposo cansado del trabajo la vida de reloj no dice nada porque lo sabe todo sabe que es feliz así cualquier mundo porque es quien le escribe versos él es su amante su amor secreto y ella que no sabe nada mira a su marido y luce con calma quien le escribía versos dime quién era quien le mandaba flores en primavera y en cada nueve de noviembre como siempre y sin tarjeta le mandaba un rabito de violenta bueno amigos gracias buenas noches hasta el próximo jueves nuevamente que estaremos si Dios lo permite en su karaoke instáfora gracias 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 Gracias.